Hola amigos de YouTube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 29 de la temporada de otoño Hoy nos piden que ganemos una habilidad aérea definitiva en un Nissan Skyline Y para esto yo voy a utilizar el 1997 Nissan Skyline GT-RB Spec Y voy a saltar esta señal de peligro que se llama pista Iniciamos donde estaba mi cursor en el mapa Y ya saben, nos tenemos que ir lo más derecho que podamos para ganar más kilómetros por hora Y una vez que lleguemos a la rampa, tenemos que brincar casi en medio Para que el auto no se vaya a voltear cuando caigamos Y es así como hemos llegado ya al final de otro video Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!